¡Suscríbete al canal! No me hables de tener miedo. Ahora mismo ni siquiera sé qué clase de casa es. Cuando quisiste dejar la CGO, ¿discutí? ¿Discutí? No, no. Porque confiaba en ti. Y ahora debes confiar en mí. Porque mi padre está vivo y está ahí abajo. Vale. ¿Y tú qué? Hemos llegado hasta aquí. No vamos a parar ahora. ¿Qué, Dell? ¿Funcionará? Debería. La antigua tecnología de la CGO estaba hecha para aguantar. Pues busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. ¿Es buena idea encender este trasto? O sea, en serio, miradlo. Qué raro. Han dejado un fabricante aquí. Me pregunto si funcionará. Me pregunto si funcionará. Lo tengo. ¡Ahí vamos! ¡Mucho mejor! Sí, genial, las luces funcionan. Así que, ¿por qué no arranca el motor? Buena pregunta. Estará sin combustible. Podemos probar con el depósito de reserva. Vale. ¿Dónde lo hacemos? Al otro lado, en el puente inferior. Vale, vamos. Yo me quedo y lo arranco cuando acabéis. Me quedo y lo arranco cuando acabéis. ¡Oh, odio esas cosas! Vale, listos. ¡Arranca! Vamos a ver. ¡Listo! ¡Bajando! ¿Recuerdas que nos vamos a meter de cabeza en un nido de monstruos, no? Reconozco que, en mi entusiasmo, lo había olvidado un poco. Hablando de monstruos, si tenemos un fabricante, fortifiquemos el puesto de control. Es defendible y podemos cubrir los puntos. Tú mandas. Lo de defendible me ha convencido. Tío, pase lo que pase, en esta plataforma vamos a estar al límite. ¿Al límite de qué? Ya sabes. A pasar las canutas. Vale. ¿Y eso por qué? Pues porque estamos en una situación complicada, sin apenas herramientas. Ah, o sea, como siempre. Sí, como siempre. No, no, no. ¡Gracias! Chicos, ¿oís eso? ¿Qué está pasando? ¡Mierda! Son esos putos carcillos que se meten entre los engranajes. ¡Nos abordan! ¡Mierda! ¡Hay que defender la plataforma! ¡Por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen lluvies! ¡Hay muchos por aquí! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Más lluvies! ¡Mierda! 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 ¡Vienen más lluvies! ¡Por la derecha! ¡Ahí vienen! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡No te sueños! ¡Nos rodean! ¡Tengo un lluvies! ¡Adiós! ¡No te esperaba, ¿verdad? ¡No te esperaba, ¿verdad? ¡Un lluvies del mal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alguien vaina! ¡Tengo! ¡Esto se ha acabado! ¡Pero seguro que hay más! ¡Pues entonces construyamos más fortificaciones! ¡Hay que entorpecer su avance! ¡Caray! ¡Si sigues hablando así, Jin te va a nombrar Teniente Segundo! ¿Tú crees? ¡Porque prefiero palmar quemadas! ¡Según van las cosas, igual se te cumple tu deseo! ¡Ah! ¡Esto me casó! ¡Señor de mierda! ¡Todo me casó! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora vienen drones! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Mierda! ¡Ven! ¡Corre! ¡JB! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya te tengo! ¡Ayuda! 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 ¡Fortificar la plataforma! ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡He despachado a otro! ¡Buenas noches! ¡Nos tienen encajonados! ¡Ocúpate de los Hunters! ¡Están por todas partes! ¡Vamos! ¡Levántame! ¡Te tengo! ¡Vamos a tener que avanzar más deprisa! ¡No podemos seguir así mucho más! ¡Hay que mover esto! ¡Pues arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! ¡Los zarcillos han recalentado el motor! ¡Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte! ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¡Hay que encontrar la sala del motor! ¡Ahora hay que activar el sistema de refrigeración! A ver, deduzco que se hace con esas grandes ruedas de la pared Las clases de Ingeniería Mecánica te han servido de algo ¡Ponte en la otra válvula! ¡Vamos allá! ¡Ojalá funcione! ¡Y ahora que el refrigerante trabaje! ¡Bien! ¡Nos movemos! ¡Oh, oh! ¿Oyes eso? ¡Parece que esto no ha terminado! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vienen Hunters! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tienen más lluvies! ¡Vienen más lluvies! ¡Mierda! ¡Fuertes vainas! ¡Fuera, vaina! ¡Esto no deja de acelerar! ¿De él qué coño está pasando? ¡No lo sé, no lo sé! ¿Viene arreglo? ¿Cómo coño quieres que lo arregle, si no sé lo que pase? ¡Oh, mierda! ¿Pero qué ha sido eso? No sé, pero esto es una mierda. ¡Corre! ¡Mierda, mierda! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Ah! 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 ¡Prueba con el freno de emergencia! ¿Dónde? ¡Al otro lado de la plataforma! ¡Vamos! ¡Granada va! ¡La plataforma está acelerando! ¡No tenemos tiempo! ¡Se nos está acabando el tiempo! ¡Mierda! ¡Quítame en medio, coño! ¡Veo el freno! ¡Si no lo paramos, se acabó! ¡Pues no funcionó! ¡Vamos a morir todos, ¿no? ¡Sí! ¡Claro que vamos a morir! ¡Agarraos! ¡Los frenos vuelven a funcionar! ¡De verdad! ¡Después de todo esto! ¡Increíble! ¡Bueno! ¡Chicos! ¡Estamos a salvo! ¡Y un coleguda! ¿Está todo el mundo bien? Pues, sorprendentemente sí. Más o menos. Ahora buscar a mi padre. ¡Aguien para que lo hay! ¡Pienso que lo hay! ¡Gracias! ¡Aguien para que lo haga suerte! ¡Aguien para que lo hayaold alguien! ¡Jingerá al final!